El fútbol es fútbol y sigue... ¿Cómo? ¡Ay! Mi nuevo stickler ha dado. Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy volvemos con una serie que es de las más recientes de las que hemos creado en este canal. Es la serie de momentos increíbles en el fútbol. Hoy por eso os traigo lo de catástrofes naturales en el fútbol. Yo lo que espero ver en este vídeo es ver huracanes, tornados tipo la miniatura que siempre sale un tsunami que arrasa un campo de fútbol. Pues yo quiero ver cosas así. Y si no lo vemos, pues va a ser una auténtica cagada. Pero ¿sabes qué es lo que puede pasar? Que si no te suscribes, sí que no va a parecer nada guapo en este vídeo. Pero si te suscribes, van a aparecer un montón de cosas chulas. Así que... No sé. Depende... ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! Como ya lo sabes, depende de ti. De ti, amigo mío, de ti. Así que me caigo ya un mes y dentro a las catástrofes naturales en partidos de fútbol. Vale, venga, vamos a empezar con los fenómenos increíbles en la historia del fútbol. Ojo, veamos. Vale, aquí llueve mucho. ¡No! Las mesas. ¡No! No, que pensaba que le daban. Dios, que se veía allí un cartel volando. ¿Ha caído un rayo? Hermano. ¿Eso te da? Eso te da y te revienta. Bueno, a ver. Así no se puede jugar. Así sí que no se puede jugar, ¿eh? Hay golazo. Ha metido golazo, ¿eh? Pero a ver. Así no se puede jugar, por favor. Que parece una pista de hielo. Es que las líneas... Bueno, es que claro. Es que ahí no hay ni líneas. ¿Y aquí qué pasa? No, no, no. ¡No, no! ¡No la portería! Pero si no se ve ni el campo aquí. Aquí no se ve ni el campo. ¿Eso qué es? ¿Un asiento? Por favor. Pero si, por favor. Si no se ve ni la otra parte. Esto es una piscina, ¿eh? Nah, eso está clarísimo. Siempre que hay charcos, eso significa patadas. Es que si no se puede jugar. Es una piscina, eso. ¿Eso qué es? ¿Que está organizando? Este partido parece... ¿Eso es brágica? ¿Eso era brágica? ¿No que ese era el de el United? Creo que era. ¡Dios! Hombre, hermano. Eso te cae en la cabeza y te hace un agujero, ¿eh? Te hace... ¡Pum! Y te entra. ¿Qué? ¿Qué? A ver, está claro de que estaba editado. Pero me he quedado flipando. ¡Hala! ¡Hala, chavala! Sí que no se puede jugar, ¿eh? Pero da igual. El fútbol es fútbol y sí que... ¿Cómo? ¡Ay! ¡Mi nuevo hostia que le ha dado! Hermano, que la portería se va, ¿eh? Hombre, para verlo reventado al pobre, ¿eh? ¡Para verlo reventado! Hombre, claro. Tienen que ir todos a poner la portería porque si no se va volando, ¿eh? Otra piscina. ¡Ole! Pues claro, sí. Claro, es verdad. Ahí no puedes hacer pases rasos porque se queda el balón ahí encajado. ¿Y aquí qué pasa? Viento seguro. ¿En propia? No. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, chaval! ¡No me lo puedo creer! Hostia, eso... ¿Te pasa eso? ¿Te pasa eso? ¡Uy, lo! Eh, poca broma, ¿eh? Eso si caes cerca, lo escuchas, pero de una manera brutal, ¿eh? Eh, por favor, preside un poco más y te puedes hundir en la nieve. En verdad, poca broma, ¿eh? Eso de cargar las piernas es un montón porque sería como jugar en arena, más o menos. Creo que control. ¡Qué golazo! ¿Cómo? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, que eso era gol! ¡Y se le ha parado el agua! Nada, tío. Agua truco, ¿eh? Agua truco. Agua táctico. Vale, esto sería el primer vídeo, ¿vale? En un momento que estoy buscando el segundo. Que el segundo es, eh... Los momentos increíbles... No, perdón. Los fenómenos naturales más increíbles del deporte. O sea, ahora toca del deporte, ¿eh? Cuidado. Venga. Increíbles fenómenos naturales en el deporte. Vale, esto es rugby, ¿no? ¿Cómo? ¡No! ¡El viento! ¡El viento! Pero... Pero como en el del fútbol, pero al revés. En vez de el gol, él ha salvado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha atravesado el balón o qué ha pasado ahí? ¡No, no, no! ¿Qué es eso, tío? ¿Eso es una carpa o...? ¿Qué es eso? Tío, es que piscina. Hermano, qué guapo, en verdad, ¿eh? Pero sí, parece que hay un barco y todo. Mira, eso sí que parecía una piscina. ¡Hola! Es que eso de los truenos, el ruido que hace, es muy, muy fuerte, en verdad. Pero... Pero pongan a jugar ahí. Sí, claro, venga. Pero sí me sirve el balón. ¡Ah, que le ha metido! ¡Que le ha metido! ¡Oh, Dios! Vale, ahí hay más barro que humano. Ahí hay más barro que humano. Este chaval tiene... Es en plan, tienes un poco de humano en tu barro. ¡Dios! Que no se le veía, ¿eh? Que no se le veía. ¡No! ¡Ay! ¿Le ha dado? ¿Le ha dado el cartel? ¡Ostras, vale! Es que si llegan a ser los de metal esos, esos te pueden hacer un corte o algo. ¿Cómo que un tornado? Hermano, se la suda todo el mundo. Está, bueno. Pues otra vez. ¡Hostia, que piscina! ¡Qué guapo eso, en verdad! Dios, eso te levanta si tienes el cuerpo al lado o no. Lo siguiente. Y el campo, todo hecho piscina. ¡Hostia, bueno! Este va con lag. Ha reaccionado un poco tarde. ¡Buah, chaval! ¡Hostia, y se van todos corriendo, eh! ¡Se van todos corriendo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No puede, creo que volver a cogerlo, ¿no? No lo puede. ¡Ah, este es el de antes! Otra vez fútbol. Este es el de antes. Sí, 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 eh. Que la mesa esa... Bueno, es que ya no hay mesa. Y se van todos corriendo, eh. Y por ahí se veía un cartel volando también. ¡Hala! Pero sí, es casi como el balón. No, no, en verdad no. Pero... ¡Ostras! Eso... Eso te... Te cae en la cabeza. Y te desmonta, eh. Ustedes, no sé si me enseñan rayos. Pero... Se levanta y dice... No, 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 no. Aquí no me quedo. Dios, con toda la nieve. ¡Wala! Pero si no se ve nada, casi. No se ve nada. ¡Uy! La cabeza contra el suelo ahí. Pero, por favor, mírala la nieve. Ostras, el viento. ¡No! ¡No, no, no! ¡El señor! ¡El señor! Eh, poca broma, eh. Eso es muy peligroso, eh. Que te puedes quedar ahogado ahí dentro. Que te puedes ahogar ahí, eh. Que te puedes ahogar. Poca broma, eh. Poca broma. Voy a perder mi mierda que llevo hoy, tío. Bueno, gente. Menudo videazo. A mí me ha encantado. Y yo no sé a vosotros. Pero... Son vídeos que en verdad modan mucho reaccionarlos y verlos. Porque son cosas que no vais a ver en vuestra vida. Bueno, espero que nunca os pase como lo de la manta esa o la tela esa. Que poca broma que os podéis quedar ahogados ahí dentro. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que en este canal hay cosas de calidad. Y bueno, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.